Bueno, muy buenos días a toda la amable audiencia del municipio de El Espinal. Comentarles que, si Dios lo permite, en la primera semana del mes de abril tendremos ya el proceso de alimentación escolar, la ejecución como tal en las instituciones educativas oficiales del municipio, donde vamos a atender 3.484 estudiantes de los niveles de preescolar y primaria. Todos estos niños tendrán su alimentación escolar bajo la normatividad del programa de alimentación escolar, donde, gracias a Dios, el año pasado la ejecución fue muy importante y pudimos ejecutar de muy buena forma este proceso y pues este año esperamos que de igual manera podamos ejecutarla con el apoyo de los padres de familia, los docentes, las veedurías, porque también son importantes que estén presentes en el proceso. También transporte escolar, si Dios lo permite, estaríamos arrancando la segunda semana del mes de abril para dar ejecución de traer estos niños del sector rural para que puedan tener mayor facilidad de acceso a las instituciones educativas. Todo esto encabeza nuestro señor alcalde, el doctor Mauricio Ortiz y la gestora social, que siempre han estado muy prestos y muy responsables frente a estos dos procesos para poder generar esa iniciativa de calidad educativa y de igual manera que nuestros chicos no deserten de la educación escolar. ¿Cómo va la jornada única en Uribe? Bueno, la jornada única con el Rafael Uribe, pues gracias a Dios va muy bien, se ha venido ejecutando, de igual manera pues los chicos nos decían también en una reunión que tuvimos en la gobernación del Tolima, en la Secretaría Departamental, donde nos informan que ellos estarían arrancando prácticamente finalizando el mes de abril con la ejecución del programa PAE. Aproximadamente a la mitad de abril estarían ejecutando el programa alimentación escolar para todos estos niños de jornada única, un proceso muy importante para nuestro municipio. Estos chicos estarán en la institución educativa desde las, prácticamente desde las seis de la mañana hasta las cuatro de la tarde, donde pues ejecutarán diferentes actividades y esto permite que nuestros chicos tengan un mejor manejo del tiempo libre. Para nosotros como espinal es muy importante que haya llegado la jornada única, pues con tropiezos como todo, pero que de igual manera sé que vamos a seguir apoyando y vamos a seguir trabajando por mejorar la calidad educativa del municipio. Gracias por ver el video.